Me dice que volverá, muy cerca puedes estar, día en que ya, que de tendrá ser, que de florecer, con la fe yo que tenía, voy a recordar los momentos que viví, por mi vida ya nunca será la misma sin tu amor. Si ella vuelve aquí, no creen yo ser feliz, seré feliz con su amor, seré feliz con su amor.